Tus muchos pecados te son todos perdonados. ¿Y hicieron tacha ellos en su nombre? Ellos pensaban que habían puesto tacha. Ellos pensaban que lo habían detenido. Ellos pensaban que lo habían ridiculizado para que su viabilidad nunca se pudiera llevar a cabo en esa comunidad. Ellos pensaban que habían arruinado su influencia, pero solo se necesitó una sola persona que lo amara para cambiar la situación por completo. ¿Cómo saben ustedes que no son ustedes esa persona para su comunidad o para alguien que ustedes encontrarán? Pónganse al lado de él. Háganle a él un servicio. Hagan algo por él. ¿Saben ustedes lo que quiero decir, hermanos? Pónganse ustedes al lado de Jesús. Tómenlo a él. Háganlo a él su elección. Háganle un servicio para él, sin importar si hay alguien más o si les será recompensado o alguna otra cosa. Eso no importa. Esperen hasta que la obra termine. ¿Cómo les gustaría a ustedes que él les dijera, aunque ustedes hayan orado por los enfermos y ellos no hayan sanado, aunque ustedes hayan orado para poder hablar en lenguas y no lo hayan logrado, ustedes oraron para poder profetizar y no lo lograron. Pero sin embargo, la única cosa que ustedes pueden hacer es contar la historia de Jesús en su iglesia o en su comunidad, en su trabajo. Ustedes no pudieron hacer ni una sola cosa. Llegaron a una sola persona. Esa mujer no oyó a nadie a Cristo, pero ella le hizo un servicio para él. ¿Y qué importa eso al fin del camino? Sí, él dirá, y yo te digo que todos tus pecados, aunque quizás ni una oración te fue contestada, pero tú viniste en base de mi palabra. Viniste porque me creíste y tú me hiciste un servicio. Y yo te digo que los muchos pecados que tú has hecho, todos te son perdonados, eso sería suficiente para mí, amén. Sí, señor. Muy bien. Ellos quieren decir, los diarios del milagro ya han pasado y lo demás. Déjenos que lo digan, pero hagamos nosotros el servicio para el Señor. Ellos le odiaban a él porque estaban celosos de él. Esa fue la única razón. Ellos estaban celosos. Ellos estaban tratando de destruir su influencia ante la gente, igual que lo están haciendo ahora. Si ellos solo pueden, destruir la influencia del mensaje ante la gente, entonces ellos tienden a derrotar a la cosa. Eso es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué lo trataron de hacer? Porque él estaba en contra de todos sus credos y todas sus doctrinas de iglesia y todas las cosas en las que ellos creían y llamó a todas sus a todas sus fes y lo demás. Él estaba en contra de todo ello y ellos lo guiaban a él porque él nunca se metió con ellos. Miren, si le hubiera entrado y dicho, oh Caifás, hombre maravilloso de mi padre, yo soy el Mesías. Ven aquí, Caifás. ¿Ves esa agua allí? ¿Recuerdas tú que allá en Egipto, Moisés, el gran profeta, la convirtió en sangre? ¿Recuerdas eso, Caifás? Oh, jovencito, estoy muy bien enterado de esa historia. Muy bien, Caifás, voy a convertir el agua ahora de agua a sangre para mostrarte que yo soy ese profeta de quien Moisés habló. Ahí está Caifás. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas tú acerca de que Caifás sea un fariseo? ¿Qué piensas tú acerca de los fariseos? Oh, yo pienso que son una raza de gente maravillosa. Oh, todos ustedes guardan la tradición de los padres exactamente bien. ¿Sabes qué? Tú quizás seas el Mesías. No, él no hubiera sido el Mesías. Esa hubiera sido la mismísima señal de que él no era el Mesías. Cuando ustedes vean a alguien venir a decir, ven aquí y te mostraré lo que yo haré. Y ven acá y yo haré esto y haré eso. Usted recuerda ahora mismo que hay algo sospechoso acerca de ello para empezar. Jesús dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra primero. Él, sí, él estaba en contra de ellos. Él es y era en contra de ellos. Él condenaba la celebración de ellos del día de reposo. Él condenaba la manera que ellos se vestían. Él condenaba la manera de sus vidas, todas sus traiciones, todos sus lavamientos de ollas y lavamientos de calderos y lavamientos de manos y todo lo demás. Él condenó todo eso de sus vestiduras. Él dijo, ustedes usan vestiduras bordadas y desean las primeras sillas y hacen largas oraciones y devoran las casas de las vidas. Dijo, ustedes reciben mayor condenación. Bueno, recuerde que soy el doctor fulano. No le importa quién sea usted. Oh, qué cosa. Él realmente los amonestó. Ellos no. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en él. Él era la palabra, ¿ven? Él estaba tratando de deshacer ese grupo de legalistas. Y si él estuviera aquí en la tierra hoy en día, él trataría de hacer alguna cosa. Alguna gente dice, bueno, mire, espera un momento, nosotros guardamos el día de reposo, cada, nosotros hacemos esto y como usted sabe, guardamos todo esto y guardamos eso y cada, bueno, cada viernes santo, bueno, cuando viene el tiempo de ayuno, 40 días, antes de la Pascua, de la Resurrección, nosotros siempre observamos la cuaresma. Yo dejo de fumar por 40 días, yo dejo de beber por 40 días, antes, durante el tiempo de la cuaresma o tradición de los padres legalistas. Si usted amara a Dios para empezar, usted, usted lo fumara, si usted amara a Dios, usted, le escribí la parte detrás de mi pequeña Biblia la primera vez que tuve, yo escribí, no le hagas preguntas deseas, propónganse esto en su mente, si ustedes aman al Señor con todo su corazón, y usted no fumará, ni beberá, ni, mejor dicho, no fumará, ni masticará el tabaco, ni beberá ninguna bebida alcohólica. Y eso todavía es válido para hoy en día. Yo no lo hago, no porque yo pienso que él me condena por hacerlo, yo no lo hago porque es una cosa sucia y no conviene a un ministro. Eso es correcto. Yo no lo hago. Muchas veces yo he ido a casas y hay mujeres paradas allá afuera, y yo llevo a la casa y toco a la puerta y una hermana viene a la puerta y dice, pase hermano Brana, si su esposo no está ahí, yo, yo, a menos que fuera un caso de enfermedad y alguien esté conmigo, yo no entro. Y luego ellas me llaman a un hospital o a un cuarto del hotel, dicen, hermano Brana, venga para acá, soy la hermana fulana de tal y tal lugar, estoy, estoy aquí en el hotel, yo, yo, yo traje a mi, mi, mi madre, ella está enferma, yo llevo a mi esposa, si no la llevo, llevo a algún otro hermano, ven, yo, yo no, yo no pienso, yo pienso que estaría bien y yo entrara ahí, pero que si alguien me ve entrar ahí, ven, que si alguien me ve hacerlo, ven, entonces cuando menos piensan, ellos dirían, él entró allí donde estaba esa mujer, él anda detrás de las mujeres, eso, ven, eso sería una cosa que yo no debería hacer, ven, ustedes nunca deberían hacer alguna cosa así, porque ustedes ponen un tropiezo en el camino de alguien más, ven, yo no creo que yo haría alguna cosa mal ahí, no sería, yo no, no es que yo no confiaría en Dios para entrar ahí, no importa que fuera la cosa, yo confiaría en Dios, pero todavía, ven ustedes, en, 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 yo amo al Señor lo suficiente como para no hacerlo, ven, es un amor que uno tiene, uno, uno no lo está haciendo porque es un deber hacerlo, uno lo hace porque uno ama al Señor, uno no lo tiene que hacer, pero lo hace de todas maneras, Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene, ven, Pablo podía hacer muchas cosas que quizás, él sabía que el Señor, le entendía, y le confiaba, pero no le era conveniente hacerlas, así que, así es con estos legalistas, tratando de decir, 40 días, antes de la Pascua, nosotros siempre empezamos a ayunar, y ellos comen tanto como siempre comen, quizás ellos dicen, bueno, no me gustan los frijoles, así que dejaré los frijoles para la cuaresma, no se oye decir eso, no me gusta el cerdo, así que dejaré el cerdo, como ustedes saben, voy a dejar de beber durante la cuaresma, una mujer me dijo, dijo, ¿sabe usted lo que voy a dejar durante la cuaresma, este año, hermano, yo dije, no, ¿qué? dijo, los dulces, dijo, nunca me han gustado mucho, de todas maneras, ven, ahí lo tienen ustedes, miren, ellos le llaman a eso, ayunar, ven, legalismo, ellos dicen, bueno, yo tengo, como tú sabes, yo, yo, yo titubeé, en ir a la iglesia por mucho tiempo, porque, déjame decirte, yo asistí a la escuela dominical durante todo un año, porque mi maestro decía que sí, que daría una Biblia, al que no faltara ni un día, mire hermano, qué manera de ir, yo preferiría, sencillamente ir, y comprarme una Biblia, ven, si usted no va a la iglesia, porque aman al Señor, más les valdría alejarse, eso es todo, ven, porque, y ustedes van ahí, porque ustedes aman a Dios, pienso en este himno que cantamos, bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón, en comunión los unos con los otros, igual a lo celestial, al irnos de ese calor, se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez, ven, eso es, al irnos de ese calor, se siente profundo el dolor, he visto el tiempo, hermanos, permítanme no condenarnos, sino solo despertarnos a algo, he visto el tiempo, en esta iglesia, que cuando las personas tenían que esperar, hasta el miércoles en la noche, para verse unos a otros, ellos lloraban debido a eso, eso es correcto, he visto ministros entrar aquí, y decir, ¿cómo haces eso? Bueno, esas personas son, de un solo corazón, ven, ellos se encuentran en la puerta, y dicen, esas hermanas se encuentran, una a la otra, allá atrás, y se abrazan una a la otra, y diciendo, hermana, mire, esté segura de orar por mí, querida, la veré otra vez, el miércoles en la noche, usted orará, ¿dolará? Usted ore por mí, yo estaré orando por usted, y haciéndolo así, y con lágrimas en sus ojos, ver a los hermanos estrechar las manos, de unos y otros, y casi no se podían separar, unos de otros, de esa manera, ese es verdadero compañerismo, cristiano, ven, ven, solo esperando, orándolos unos por los otros, sí señor, de esa manera deberíamos ser, muy bien, miren, esos hombres que hicieron esas declaraciones, ellos no eran hombres malos, no eran sus intenciones ser malvados, ellos pensaban que estaban haciendo un servicio para Dios, esos fariseos, y los demás, ellos no eran contrabandistas de licores y borrachos, ellos eran hombres religiosos, ellos no eran malos, ellos sencillamente, ellos sencillamente, no aceptaron, la palabra de la verdad, ellos no aceptaron al espíritu, ¿por qué? ellos se ferrearon a sus creyentes, y a la tradición de sus líderes, ven, eso demostró, que ellos amaban a sus líderes, ahí está el importante Caifás, el sumo sacerdote, ahí está el resto de aquellos importantes sacerdotes, y esos hombres siguen, miren, ustedes tomen por ejemplo a un católico, ellos, no criticándolos a ellos, es la misma cosa con los protestantes, ustedes tomen por ejemplo a un católico, él ama a su sacerdote, y yo le digo acerca de la palabra del Señor, y él ve las obras de Dios, él dirá, pero mi, mi iglesia no cree eso, y uno sigue hablando y pellizcando, y luego dice, una mujer me dijo el otro día, dijo, es un pecado para mí, escucharlo a usted, ven, ella no quería ser mala, ella solo estimaba tanto a su iglesia, que a su sacerdote, que si él escuchaba alguna otra cosa, ella era leal, a ese sacerdote, los testigos de Jehová son leales, a lo que ellos creen, los bautistas son leales, a lo que ellos creen, los presbiterianos, son leales, a lo que ellos creen, y son muy leales, a sus pastores, ¿no podemos nosotros ser así, de leales a la palabra? ven, miren, si esos, les quiero preguntar algo, usted dice, bueno hermano Brana, ¿cómo sabe usted, que ellos no lo son? miren, si esos fariseos, y sauceos, y líderes de aquel día, se hubieran apartado, de sus credos, y sus dogmas, y hubieran escuchado, lo que la palabra decía, y lo que Jesús, les estaba diciendo, exactamente lo que el Mesías, debía hacer, ellos se hubieran aferrado, a él, ven, pero ellos pensaban, también, de sus líderes, ellos no eran hombres malos, ellos no robaban, no mentían, no maldecían, ninguna cosa así, ellos no hacían eso, ellos no cometían adulterio, bueno, seguro que no, bueno, ellos presenciaban, el apellamiento, de uno que había hecho tal cosa, y ellos no, ellos no hacían eso, ellos eran hombres buenos, pero la única cosa, era que ellos, no eran hombres espirituales, moralmente, ellos estaban bien, pero eso, no es lo que cuenta, y que les dijo Jesús, aún, a esa gente fiel, él dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, ven, es la palabra, la que cuenta, miren, me apresuraré, tan rápido, como sea posible, miren, ellos no estaban llenos, del espíritu, pero ellos eran fieles, y se aferraron, al credo moderno, de sus líderes, ven, muy bien, el ministerio de él, estaba mostrando, el error, en la doctrina de ellos, ese era el problema, ahora miren, miren, solo recibanlo, miren, solo, hermanos, yo, 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 yo les voy a pedir, que me perdonen ahorita, por tardarme tanto, yo, quizás ustedes no querrán, que regresen más, para llevar a cabo, otra reunión, pero miren, escuchen esto, ven, quiero que estén seguros, que entiendan esto, miren, ellos tenían sus credos, y tenían grandes iglesias, y eran gente grande, y hombres grandes, hombres santos, hombres buenos, hombres amables, hombres finos, hombres honorables, hombres de honor, educados, inteligentes, religiosos, ¿es correcto eso? y todos nosotros sabemos eso, eran tan buenos, como cualquiera que ustedes, pudieran encontrar, en cualquier parte, ven, pero cuando Jesús llegó, su ministerio, mostró el error, en la doctrina de ellos, porque Dios, está aprobando, por medio del ministerio, de Jesucristo, que él estaba con él, ¿no citó Pedro, la misma cosa? Él dijo, varones israelitas, esto o sea notorio, y oíd mis palabras, él dijo, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, ven, ven, si eres, como dijo ese hombre ciego, ¿no es esto lo maravilloso? Ustedes son los líderes, espirituales de la nación, y aquí viene un hombre, y abre mis ojos, por el poder de Dios, y sin embargo, usted no sabe nada, acerca de él, él dijo, esto es lo maravilloso, hay verdad, en lo que él dijo, ¿no es así? Seguro que hay verdad, muy bien, él, un hombre que podía hacer eso, y sin embargo, ellos no sabían, de dónde venía él, miren, eso era lo maravilloso, ahora, miren el día de hoy, hermanos, ven, tenemos un, nosotros sabemos, que tenemos, un movimiento de Dios, sabemos, sabemos que él está haciendo milagros, él está sanando a los enfermos, él aún está resucitando a los muertos, él está echando fuera demonios, él habla en lenguas, e interpreta lenguas, él trae profecías, se cumplen, él nos muestra sueños, interpretaciones, perfectas, estrictamente, entonces, ¿no es una cosa extraña, que grandes líderes dirían, que nosotros somos un montón de gente loca, cuando ellos son los líderes de la nación, los líderes de las iglesias, eso es lo maravilloso, que es, estoy a cero, el espíritu, y el poder, y la palabra de Dios, en estos últimos días, han mostrado, el error, en sus dogmas, y credos, eso es toda la verdad del asunto, por los cuales, tienen cegados a los hombres, así que, mis hermanos jóvenes, todos ustedes, que están saliendo, aquí, en estas iglesias, aférrense a la palabra de Dios, no se muevan de allí, si ustedes no pueden hacer, que ella se cumpla, no se paren, en el camino de alguien más, quédense ahí, golpeando a la puerta, apuntando directamente a ello, eso es correcto, quédense ahí mismo, no empiecen con fanatismo, porque eso les mostrará, el error en ustedes, pero si ustedes permanecen, verdaderos y santos, y de acuerdo con esa palabra, Dios los bendicará a ustedes, eso es correcto, su ministerio, estaba mostrando el error, en las doctrinas, y doglas de ellos, así que, ellos tomaron cada oportunidad, que pudieron hallar, para deshacerse de él, todo lo que ellos pudieron hallar, para deshacerse de él, lo hallaron, trataban de decir, bueno, ahora miren esto, miren esto, fulano de tal, este individuo, ahí estaba el sentado, un día, en la casa de Simón, el leproso, ninguna palabra, se dice, de que él lo sanó, él era un leproso, nada se dice, de que él lo sanó, eso es correcto, él pasó, por el estanque de Betesda, y ahí estaban, como de mil personas, cojos, ciegos, lisiados, paralíticos, y él se dirigió, hacia un solo hombre, y lo sanó, y se fue, dijeron, bueno, miren, si él fuera el mesías, él hubiera sanado a todos ellos, si él lo estuviera, lleno de compasión, como todos ustedes, dicen que está, él hubiera tenido misericordia, de todos ellos, todo lo que ellos pudieron hallar, para atribuirle, una marca negra a él, ellos se lo atribuían, todo lo que pudieron hallar, se lo atribuían a él, muy bien, ellos tomaron cada oportunidad, que pudieron, para deshacer, para deshacerse de él, cuestionaban su nacimiento, su nacimiento, era puesto en duda, ellos pusieron eso, ante el pueblo, ellos no podían comprender, como él había nacido, de un nacimiento virginal, y José su padre, se suponía que lo era, era un carpintero, y él nació, antes de que José y María, estuvieran casados, ellos pusieron eso, ante el pueblo, si señor, ven, que estoy diciendo ahora, ellos lo estaban marcando, con una marca negra, ven, mírenlo, de donde provino, mírenlo a su madre, no más que una prostituta, de la calle, que tuvo este niño, y después de que el niño nació, ella ya estaba embarazada, el niño iba a nacer, entonces José se casó, para ocultarlo, y luego vino, con una clase de, bueno, es la obra del diablo, ¿no pueden ver eso? Es esa clase de nacimiento, ellos presentaron eso, ante el pueblo, sin leer la Biblia, en Isaías 9, 6, la Virgen concedida, ven, ¿era eso? Ellos se apartaron de la palabra, eso era, ellos atribuían marcas negras, a su autoridad, caballeros, ¿no saben ustedes, que nosotros somos discípulos de Moisés? ¿No saben que somos siervos de Cristo? ¿No saben que escudeñamos las escrituras diariamente, y no hallamos ni una sola cosa? Ellos decían, que el Mesías vendría a su templo, no hay ni una palabra, que dice que él vino a un templo, ¿dónde está él? ¿De qué escuela provino? Pregúntale a cualquiera de los hermanos, tanto metodistas, como bautistas, y presbiterianos, como ustedes saben, los fariseos, saluceos, y los demás, ¿qué tarjeta de comprarismo lleva él? ¿Dónde está su autoridad? Aún para predicar, él no ha sido ordenado, él ni siquiera tiene el derecho de predicar, él dijo, mi ordenación viene de Dios, mis obras vindican lo que yo soy, eso es correcto, yo no tengo que tener sus documentos, ¿ven lo que quiero decir? Ellos atribuyeron eso, su doctrina, bueno, ellos le llamaron Belzebú, su doctrina, ellos no la podían entender, bueno, él no está de acuerdo con todas las tradiciones de los padres, él aún no está de acuerdo con los fariseos, él no está de acuerdo con los saluceos, él no está de acuerdo con todo ese grupo de ellos, miren, ¿de dónde obtiene él su doctrina? De la Biblia, por supuesto, bueno, dicen ustedes, bueno, ¿cómo sé que eso está correcto? Dios lo respaldó, eso es lo que dijo el hombre ciego, es una cosa extraña, si es que ustedes están tan correctos, y él está tan errado, sin embargo, él pudo tomar el poder de Dios, y abrirme los ojos, y ustedes todavía ni siquiera han visto que haya sido hecho eso, esa es una cosa extraña, oh hermanos, me gusta ponerme a su lado, ¿ustedes no? Seguro, ustedes dicen que son discípulos de Moisés, y que ustedes están tan correctos, y él está tan errado, entonces déjenme verlos hacer las cosas que él está haciendo, amén, ahí es donde su doctrina, ellos lo censuraron a él, todas sus afirmaciones, ellos dicen, él no tiene, están erradas sus afirmaciones de ser un Mesías, ¿cómo pudiera ser un Mesías, y no venir a la iglesia? ¿Cómo pudiera él ser un Mesías? Y aquí estamos nosotros, la crema de Israel, pero la crema se había agriado, ¿ven? Oh, sí señor, tenía moscas en ella, así que, ellos, ellos tuvieron que descremar eso, así que, él dijo, aquí estamos nosotros, la iglesia, la elegida, somos, hemos guardado la tradición, hemos guardado las leyes de Moisés, hemos hecho todas estas cosas, y así de esta manera, y aquí viene este hombre, y censura nuestras afirmaciones, y además de eso, nuestro santo sacerdote, nuestro santo padre, quien hizo esto, y quien hizo eso, y toda esa otra clase de cosas, y todos estos grandes hombres, que dice que son del diablo, luego dice que él es el hijo de Dios, oh hermanos, ven, ellos trataron de oscurecer, el nombre de Jesús, y a Jesús, para presentar eso, ante el pueblo, mucho más se podría decir ahí, pero se tomaría mucho tiempo, pero que la palabra, y las obras, lo vindicaron a él, amén, o para los verdaderos creyentes, los predestinados, que estaban predestinados, para verlo a él, y conocer su ministerio, ahí estaba él, no importaba, si él nunca, abría su boca, para decir alguna cosa, ellos sabían que él lo era, aleluya, esa prostituta, se encaminó, hacia el pozo, ese día, para conseguir un cántaro de agua, y un hombre de mediana edad, sentado ahí, dijo, dame de beber, ella dijo, bueno, no es costumbre, que usted a los judíos, le pidan a una mujer de Samaria, tal cosa, él dijo, pero si tú supieras, con quien estás hablando, mira, ella pensó, aquí está un judío, sabiendo todo, ella se volvió, y dijo, veo que eres judío, y si eres judío, por supuesto, eres religioso, y ustedes dicen, que se debe adorar, en Jerusalén, pero nuestro padre Jacob, me vio de este pozo, y abrevó aquí su ganado, y el pozo es hondo, y tú no tienes algo que sacarla, y nosotros adoramos, en esta montaña, él dijo, detén tu minuto, ve, llama a tu marido, y ven acá, ella dijo, ni siquiera tengo marido, él dijo, verdad has dicho, dijo, tú tienes cinco, has tenido cinco, y con el que está viviendo ahora, no es tu marido, esa prostituta, predestinaba, la puedo ver bajar, ese cántaro, y ella dijo, señor, me parece que tú eres profeta, ven, ven, esa simiente, yacía ahí, la única cosa, que necesitaba, era agua, y el agua, había caído en ella, cuando cayó, sobre esos fariseos, ellos dijeron, es Belzebú, no podía producir nada, no había ahí nada más, que hierbas, de donde brotar, pero cuando esa simiente, predestinaba, tocó con esa agua de vida, ella dijo, señor, tú debes ser un profeta, yo sé que cuando el Mesías venga, él nos declarará, estas cosas, él dijo, yo soy, el que habla contigo, ella dejó ese cántaro en el agua, y entró corriendo a la ciudad, ella tenía algo que decir, ella dijo, venid, veda un hombre, que me ha dicho todo cuanto he hecho, no es este, el mismísimo Mesías, ven, ella se puso al lado de Jesús, eso es correcto, fue cosa extraña, no fue así, todos los fariseos y saduceos, no le conocieron, y esta prostituta le conoció, ven, ¿por qué? Esos que le creyeron, y le amaron, y vieron sus señales, ellos sabían, que esa era la señal del Mesías, no se podía evitar, ellos lo sabían, cuando Nataliel llegó allí, quizás ante Felipe, él dijo, mira, yo no sé acerca de esto Felipe, he visto muchas cosas levantarse en estos últimos días, yo sé que hay muchas cosas que están sucediendo, pero él llegó allí, ante él, él dijo, iré a escucharle, y a ver qué es lo que tiene que decir, llegó allí, y Jesús dijo, he aquí una israelita en quien no hay engaño, él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, ¿qué sucedió? el agua tocó a esa simiente predestinada, cuando la tocó, él dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, ¿qué fue eso? la simiente y así ahí, lista, Dios la sembró allá en el pasado, antes de la fundación del mundo, para que produjera luz justamente en esa sazón, aleluya, hermano, esa es mi posición, ahí en eso mismo, eso es lo que yo creo, ahí en eso mismo, yo le predico y cae aquí y allá, y ellos van en esta dirección y en esa dirección, no importa eso, en algún lugar va a tocar una simiente, y cuando la toque, enseguida producirá vida, así con toda seguridad, sí señor, como ese hombre ciego dijo, esto ha sido hecho para que las obras de Dios se manifiesten, ¿ven? él sabía lo que iba a suceder, seguro que lo sabía, muy bien, miren, los predestinados, cuando ellos vieron sus señales escriturales, supieron que la palabra, vindicaba las obras, o mejor dicho, que las obras vindicaban la palabra, de que la palabra estaba correcta, ellos estaban predestinados para verlo, y ellos estaban justo en posición para verlo, y lo lograron, entonces ellos dijeron, después de que ellos vieron que no pudieron lograr nada, porque el pueblo que está predestinado para vida eterna, ellos la iban a encontrar, y eso es todo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y al que a mí viene, le daré vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero, ninguno de ellos se perderá, amén, en eso estoy aferrado, ven, no con obras, ni con hechos, ni con poder, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Dios, no lo que yo haya hecho, y lo que soy, ni lo que seré, sino lo que Él es, y yo estoy dentro de Él, y lo que Él es, yo soy parte de Él, amén, yo soy salvo, porque soy parte de Él, y Él es, Él es Dios, y yo soy parte de Él, al ser su hijo, eso es correcto, así que no es lo que yo haya hecho, ni lo que haré, sino que es lo que Él ha hecho, esa es mi confianza ahí, en eso mismo, muy bien, así que ellos vieron, que no pudieron lograr nada, pasaré por alto, algunas de estas escrituras aquí, ellos vieron, que no podían lograr nada con Él, así que saben ustedes, la siguiente cosa, que ellos tuvieron que hacer, para tratar de sacarlo, a Él del campo, ellos fueron, y les dijeron a sus hermanos, y a su madre, como ustedes saben, Él está excesivamente cansado, ustedes se lo deberían llevar, aparte por un tiempo, ese montón de hipócritas, ellos no, lo que pasaba, es que ellos no querían tener, la cosa que ellos no querían hacer, ellos se querían deshacer de Él, no era que ellos pensaban, que Él estaba muy cansado, les hubiera gustado, que Él mismo se matara trabajando, pero cada vez que Él salía, los milagros se empezaban a derramar, la palabra de Dios salía, como me hubiera gustado, haberle oído a Él, parado ahí, aquel día, en la costa, cuando Él llamó, a Simón Pedro, y le dijo, sígueme, como me hubiera gustado, haber conseguido un tronco, y sentarme allí, dejando mis redes, y dejando mi caña de pescar, hermano Grace, y sentarme allí, y reclinarme contra un tronco, y escucharle predicar, cuando Él entró, en aquella barca, oh hermanos, hermanos, como me hubiera gustado, haberle escuchado, cuando Él dijo eso, venid a mí, todos los que estáis, trabajados y cargados, y yo salí a descansar, amén, me hubiera gustado, haberle escuchado, Él decirlo, ellos trataron de conseguir, que su madre, y ellos lo sacaran del campo, ellos dijeron, bueno, como ustedes saben, Él está, Él está trabajando demasiado, yo creo que más les valdría, que ustedes lo aparten de esa manera, de cualquier manera, para que ellos, se pudieran deshacer de Él, eso es todo lo que ellos querían, sí señor, también muchos, que le seguían a Él, solo era para encontrar una manera, de atraparme, ¿sabieron ustedes eso? la gente le seguía, de cerca, solo para encontrar un lugar, un día, ellos le dieron, una moneda, y dijeron, Rabí, antes de que ellos, le dieran la moneda, dijeron, Rabí, nosotros somos judíos, sabemos que eres un gran hombre de Dios, oh, es hipócrita, ven, ven, sabemos que eres un gran hombre de Dios, sí señor, Rabí, ellos iban caminando allí con Él, oh, buenos días hermano, oh, estamos tan contentos, que estés aquí, en nuestra región, oh, estamos tan contentos de verte, realmente te estamos respaldando, de pies a cabeza hermano, si vas a llevar a cabo, un avivamiento, nosotros aún quizás, cooperaremos contigo, ven lo que ellos estaban tratando de hacer, ponen una trampa para Él, ven, ellos dijeron, mire, nosotros sabemos que tú eres un gran hombre de Dios, tú no le temes, no haces excepción de personas, tú no temes a nadie, sino a Dios, y sabemos que eres valiente, oh, tú eres intrépido con tu mensaje, sabemos que eres un gran profeta, porque ningún hombre, podría hacerlo de esa manera, y ser intrépido con su mensaje, en unos días como estos, a menos que fuera profeta de Dios, y supiera donde está parado, así que sabemos que tú no haces excepción de personas, de nadie, Rabí, tú eres un gran hombre, nosotros somos judíos, estamos de acuerdo contigo hermano, seguro que lo estamos, mira Rabí, ¿es lícito dar tributo a César? oh, ese montón de hipócritas, ven, el Espíritu Santo estaba con él, él era el Espíritu Santo, ven, él dijo, ¿tienen una moneda? dijeron, oh, sí, 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 tenemos una moneda aquí, dijo, démenla, dijo, ¿de quién es la inscripción que está en ella? dijeron de César, dijo, ¿da qué es a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, poniendo una trampa para él, propensándose a sus amigos, parecía como que nadie lo pudiera entender a él, ellos viajaban con él un poco, y luego se disgustaban con él, y se iban, ellos decían, oh, bueno, nosotros pensábamos, verdaderamente pensábamos, aún los discípulos dijeron, nosotros verdaderamente pensábamos que este era él, el que iba a un juez, envió y le preguntó, ¿eres tú él? ¿o esperaremos a otro? ven, oh, qué vida, él debió haber vivido, ven, y sabía eso, pero él tenía un solo propósito, un solo propósito, hacer la obra de Dios, muchos iban con él, solo para encontrar un lugar, en donde atraparlo, bien, espero que no sea sacrílico, si digo que es lo mismo hoy en día, muchos vienen y siguen las reuniones, solo para encontrar un lugar, verlo a uno, o era por alguien, aquí no hace mucho, cierta hermana, que viene a esta iglesia, estaba en otra iglesia, donde Dios estaba haciendo que todo sucediera, y esta hermana le dijo a la otra hermana, dijo, como tú sabes, ese hombre, que puede orar por los enfermos, dijo, debe tener una, una, una vida muy victoriosa, y dijo, él debe ser capaz, su familia y los demás, de ser sanado, solo con una palabra hablada, así, y la otra señora sucedió, ser de Jeffersonville, y estoy seguro, que no les tengo que decir, lo que Jesús dijo, entre vuestro propio pueblo, como ustedes saben, en nuestro país, eso es correcto, esa es la razón que yo, puede ser que ahora mismo, se está acercando, quizás un cambio de tiempo, ven ustedes, y ella dijo, ella dijo, ¿saben qué? Dijo, con cualquier resfriado pequeño, que tenga a sus niños, él los lleva a un doctor, una cosa, pobre, degradada, y engañosa, como esa, ven, ven, una mujer, que solo quería criticar, dijo, cuando sus hijos se enferman, los lleva a un doctor, cualquiera que sea sencilla, sato, hará la misma cosa, la gente no puede entender, que la medicina, es enviada de Dios, bueno, hermanos, si no lo es, entonces es del diablo, seguro que así es, Dios está, donde la medicina, no alcanza, ciertamente, la medicina, es de Dios, bueno, dicen ustedes, yo conozco muchos doctores, que son, oh si, y yo conozco muchos predicadores, que son de la misma manera, también, no es el hombre, que la usa, sino es lo que él es, conozco muchos hombres, que usan la palabra de Dios, que no creen en sanidad divina, ni siquiera creen en Dios, correcto, pero la usan de todas maneras, hay muchos hombres allá, con medicina, y cirugía, y cosas así, que llegan a Dios, y todo lo demás, pero también, hay muchos, que creen en él, si eso le ayuda a la gente, es de Dios, yo no me tengo que, yo no me tengo que subir, a ese automóvil, y manejar a mi hogar, esta noche, yo me pudiera ir a pie, si quisiera, pero Dios me hizo un automóvil, así que le agradezco a Dios, por eso, todas estas cosas, vienen de Dios, pero úsenlas, exactamente, no se vuelvan locos con ellas, ven, es la misma cosa, así que eso, eso es, ven ustedes, solo tratando, de encontrarle algo, a ese joven convertido, para tachar, el nombre, de ellos, el nombre de, de las obras de Dios, ven, ellos lo querían tachar, cada vez que un niño, se enferma, uno de sus hijos, él los lleva, a un doctor, seguro que yo, lo llevaría, y si el doctor no puede, yo le pediré, a Dios que nos ayude, antes de ir allá, luego si el doctor, no puede hacer nada al respecto, entonces, nos lleva un poco más alto, eso es correcto, sí señor, hoy en día, ellos están tratando, de dar una trampa, en algún lugar, él los conocía, pero fíjense, que él nunca los reprendió, él se iba con ellos, él hace la misma cosa ahora, él va con ellos, les muestra su misericordia, eso es correcto, aunque ellos obren, completamente contra él, ¿por qué? Porque él los ama, y él se iba con ellos, pero ellos siempre, están listos para llamarlo, en un caso de emergencia, ellos entonces quieren, que él esté allí, ellos no, ellos se burlarán, de alguien, que grita, ellos se burlarán, de alguien, que predica seriedad de vida, y dice que no creen en ella, es que ellos tuvieron, se han enfermado, lo suficiente, he oído a muchos de ellos, una mujer, se estaba muriendo, al momento que yo corría, subiendo por los escalones, yo estaba predicando aquí mismo, y un hombre estaba parado ahí, a la puerta llamándome, ella había pasado, caminando por aquí, ella vivía más adelante, por esta calle, y tenía una vaca, ella dijo, si mi vaca recibiera, esa clase de religión, que tiene Billy, yo mataría a la vaca, en menos de una hora, después de eso, ella fue afectada, por una enfermedad, y llevaba al hospital, una joven hermosa, y yo me apresuré hacia allá, su marido era católico, y me mandaron llamar, ella se estaba muriendo, y ella estaba, y sus ojos se le habían resaltado, ella decía, llámenlo, 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 rápidamente, rápidamente, y su hermano vino corriendo, y se paró ahí a la puerta, y esperó, y esperó, y se mantenía haciéndome señas, el lugar estaba testado de gente, y después de un rato, alguien vino, y puso una nota aquí, en el púlpito, y decía, decía, alguien se está muriendo, en un hospital, creo que el hermano Grant Snelly, yo dije, tome mi lugar, mientras voy, y él solo subió, para dirigir los cantos, él ni siquiera había sido llamado, para predicar en ese tiempo, él subió para dirigir los cantos, y yo salí, y me subí en el automóvil, y me apresuré hacia allá, y justamente, cuando yo subí a los escalones, ella respiró su último aliento, y por supuesto, las entrañas y riñones, y todo, perdieron su control, y yo entré corriendo, y ellos ya le habían cubierto su cara, y el vapor subía alrededor así, y esa enfermera parada ahí, ella dijo, hermano Brana, ella gritaba, llamándole usted, hasta su último aliento, lo estaba tratando de arreglar, pero para entonces, ya era demasiado tarde, ¿ven ustedes? Sí, muy, y ustedes pueden pecar una vez de más, como ustedes saben, y ella como que tenía, profundo en su rostro, ella tenía cabello castaño, rojizo, una mujer muy bonita, y ella, su cabello cortado, estaba todo revuelto, sus grandes ojos cafés, se le habían resaltado, y solo estaban medio cerrados, y las pecas en su cara, se habían puesto bajo tal presión, al grado que se le resaltaron, como pequeñas hinchazones, por toda su cara, y su boca estaba abierta, y yo me acerqué, y la miré, y ahí estaba su esposo parado, y dijo, Billy, esto es lo que sucedió, dijo, yo soy católico, quiero que digas una oración por ella, porque ella se ha ido al purgatorio, y yo dije, ¿qué? Dijo, di una oración por ella, dijo, ella se ha ido al purgatorio, ella pasó por tu iglesia, hace como dos horas, y dijo, que si nuestra vaca alguna vez, recibiese tu clase de religión, ella mataría a la vaca, ven, dijo, di una oración por ella, yo dije, es demasiado tarde, ella debería haber purgado su almaquín, no al llegar a algún otro lugar, ven, eso es correcto, oh sí, pero nosotros siempre queremos que él esté allí, en el tiempo de angustia, he oído a personas decir, yo no creo en Dios, déjenlas que se afecten muy mal una vez, vean a quién llamarán primero, aún sus discípulos una vez, cuando estaban en una tormenta, aunque cuando ellos lo vieron, ellos estaban un poco asustados de él, ellos no sabían exactamente lo que él era, ellos dijeron, es un espíritu, y gritaron, pero sin embargo, todas las esperanzas de ser salvos, se habían perdido, así que ellos le invitaron a entrar, sí, ellos estaban siempre, ya sea que ustedes sean un poco sospechosos o no, cuando todas las esperanzas se han perdido, ustedes lo quieren invitar a entrar, sí, ellos lo recibieron, porque ellos tenían necesidad de él, eso es correcto, como ustedes saben, yo frecuentemente me he preguntado, a veces y quizás, esa es la razón por la que vienen las tormentas, ¿han pensado ustedes alguna vez en eso? Él se sentó allá arriba y los observó, hasta que ellos tuvieron necesidad de él, y luego él vino a la escena, así que nosotros podemos ver, que tenemos necesidad de él ahorita, vemos que la tormenta viene hermanos, pongámonos a su lado esta noche, pongámonos al lado de su palabra, yo, 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 yo aquí termino, pongámonos a su lado, que ustedes y yo hermanos, unámonos con él esta noche, la tormenta viene, y no esperen hasta que la pequeña barca se haya hundido, recibámosle en nuestra pequeña barca ahora mismo, ustedes quizás miren y digan, no puedo entender todas estas cosas hermano Brannan, vean si decimos alguna cosa, aparte de lo que esté en la palabra, vean si hay algo ahí, sino lo que él prometió hacer, a veces eso quizás, les parezca un poco, aterrador a ustedes, ustedes piensan, oh que cosa, no puedo entender eso, pero habrá un día, cuando esta vida suya, se esté yendo, en ese momento, eso no les parecerá tan mal, cuando ustedes mismos saben que tienen que regresar al Dios que los cría a ustedes, ustedes entonces querrán recibirlo, recibámosle ahora mismo, antes de que la tormenta se ponga peor de lo que ya está, yo quiero que él entre en mi corazón, yo no quiero al tanto en mi vida, hasta que todo mi ser esté saturado, que mi mente, mis pensamientos, todo lo que yo soy, sea gobernado y controlado por Cristo Jesús, quiero estar tan fuera de mí mismo, hasta que todo lo que yo sepa y vea, sea Jesucristo, y si yo quiero venir delante de todos ustedes, si el Dios del cielo les permite a ustedes, tener estas cosas de las que les he hablado, cuando yo venga ante ustedes, quiero conocer a Cristo y a Él crucificado, yo quiero conocer la gloria, y las preciosas alabanzas de Dios, sentarme entre ustedes, y escuchar a un ministro levantarse, y dar alabanza a Dios, por lo que Él ha visto, que se ha hecho en su iglesia, otro por lo que Él vio, que se hizo en su iglesia, otro por lo que Él vio, que se hizo en su iglesia, eso es exactamente lo que ellos hicieron, y cuando ellos se juntaron, y se reunieron en compañerismo en Hechos 4, estaban contando de lo que Dios había hecho aquí, y de lo que Dios había hecho allá, y Pedro y Juan habían sido azotados, y fueron forzados a prometer, que si ellos hacían lo que les harían a ellos, si ellos predicaban más, en el nombre de Jesús, y ellos se reunieron con los suyos, y todos ellos oraron unánimes, y oraron en la voluntad de Dios, y citaron la escritura, porque se motivan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas, y cuando ellos oraron, el Espíritu Santo sacudió el lugar, donde ellos estaban reunidos, esa es la clase de reunión que necesitamos, eso es lo que tenemos que tener hermanos, seamos fortificados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, y que nuestra luz resplandezca, de tal manera ahora, que seamos como Esteban, él se paró ahí, un hombre solo, delante de ese concilio del Sanedrín, de quizás medio millón de hombres, parados ahí, cada uno de ellos, señalando con su dedo de acusación en su cara, cuando ese hombrecito salió allí, decían que resplandecía como un ángel, yo no digo que quizás había una luz sobre su rostro, así, un ángel no tiene que tener una luz sobre él, pero un ángel, es un hombre, o un ángel, es un mensajero, y un mensajero que sabe, de lo que está hablando, salió ahí, y dijo, hombres y hermanos, y padres, nuestros padres, en Mesopotamia, como ellos fueron sacados fuera, y Abraham, y los demás, y hasta llegar a fulano de tal, y luego llegó al punto de arruinarlo para ellos, y dijo, oh, duros de servir, e incircuncisos de corazón, y de oídos, ¿por qué resistís siempre al Espíritu Santo? Como vuestros padres, así también vosotros, él sabía exactamente en dónde estaba parado, esa es la razón que él estaba resplandeciendo, él no tenía nada de temor, él sabía en quién había creído, aun cuando la muerte tocó a la puerta del corazón de San Pablo, y él dijo, yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, amén, el Señor los bendiga hermanos, lo siento que los retuve aquí, hasta veinticinco minutos para las once, yo sé que esto no es lo acostumbrado para ustedes, lo siento el haberlo hecho, pero ustedes han sido muy amables esta noche, ninguno de ustedes se ha ido, y ustedes se han sentado, y han prestado toda su atención, y yo confío, espero que en mi pequeña plática entrecortada y nerviosa, que Dios en el Espíritu Santo, en algún lugar, haya depositado una pequeña simiente en sus corazones, que el poder de Dios la toque y la traiga a vida, así como la mujer en el pozo, y otros quienes están predestinados para la vida eterna, Dios los bendiga, hermano Neville, ¿va usted a despedir? ¿O qué quiere usted hacer? ¿Cómo? Solo uno. ¿Le aman a él? ¿Le servirán? ¿Le creerán? Amén. ¿Le aman? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creerán? Amén. 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 Lo queremos cantar. Amén. 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 La Biblia es verdad. Amén. Amén. Yo la creo. Amén. Es la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén.